¡Gracias! ¡El mismo bando! ¡No puede pasar! ¡Ey! ¡Vamos a rotar el peragordo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vale! Debemos seguir que estén enfrentados a la una de la otra. ¡Y se vayan rodando! ¡A ver! ¡Ey! 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 ¡Ey Y vamos a ir subiendo, ¿sabes? Venga, te chapa de puta. ¡Vamos a una ola! ¡Invitamos antes! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, chico! ¡Vaya, mierda! ¡Venga! ¡Baja, baja! ¡Empezad a rodar! ¡Conseguid que vaya rodando! ¡La ola, hay que ir a la ola! ¡Venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Siete vidas! ¡Hacéis que ruedas! ¡Despacio! 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 ¡Adiós! ¡Hacéis que llevarla bajita! ¡Juan! ¡Fuerte! ¡Que se salga! ¡Fuerte! ¡Despacito! ¡Voy! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! 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 Ahí está la otra. ¡Bajo! ¡Fusión! Tenéis que meter. Tenéis que meter. Tenéis que meter. La ropa azul en el gallo portadillo y la amarilla en el... ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah, vale! ¡Vaos para allí! ¡Vaos para allí tranquilo! ¡Vaos para allí tranquilo! ¡Vaos para allí tranquilo! ¡Vaos para allí! ¡Vaos para allí! ¡Esta es la amarilla! ¡Pero espera! ¡Pero espera! ¡Pero espera! ¡Una! ¡Pum! ¡Más cerca puedes poner! ¡Pum! 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 ¡Dale! Tenéis que darle atención. Tenéis que darle atención. ¡Pum! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Venga! ¡La amarilla! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pueden parar! ¡No pueden parar! ¡Otra vez! ¡No pueden parar! ¡Vamos a pasar dos minutos! No pueden parar. Tienen que llegar arriba. Desde arriba. ¡Vamos! ¡Venga! ¡La tarde desde arriba! ¡Venga por aquí! ¡Moviendo aquí! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¿Dónde está el agua azul? ¡Fuera! ¡Amarillo! ¡Saca la amarilla! ¡Tirad la amarilla fuera! ¡Amarillo! 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 Para que caiga. Ahora apuente. ¡Uy! Mira, mira, mira! ¡Uy! Dejarla aquí. ¡Puera, su waa! ¡Que suba suba! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Vamos! Vale, saca la bola, nos la cambio. ¡Pesa pesa más! Con eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Sacarla, sacarla. ¡Cara! Vale, moverle una bola más pesada. Con cuesta más o menos. A ver si la puede levantar. Hacerla de saltos. ¡Vamos! 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 ¿Flegio? ¡No! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Y en ese es... ¡Ahora!